Hola, hola, hola Hola, hola, hola Voy a lo que es la serie Tiene una vida muy social Intimamente un grupo de... Bueno, bueno ¿Víctor? 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 Pues somos casi de la misma puta Ahí lo metió en la barriga Ahí lo metió en la barriga Ahí lo metió en la barriga en un burro Ya lo he visto un poco de helado ¿Por qué se fue de helado? El zapato es de la barriga Después hacemos aquí Empieza el fuerza Ah... Este tipo es la mano No sé 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 ¿Muchas veces ese gesto aún? Justií ¡Rena un Papa! ¡Rena un mentality! ¿Nos Gabo? Su Ter Sí ¿Qu-ri ha Herrera un belleza? ¡G 확年ов, teaspoon! Sí lo mismo, es decir, no, de verdad, eternamente agradecida, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder desarrollar otro personaje, para mí es un siguiente paso en mi carrera y estoy muy ilusionada de compartir reparto con actores a los que he admirado desde pequeñita y bueno, pues de ponerme en situación, ¿no?, como, ¿qué pasaría si un virus de repente azotara a la población? Y es algo que de repente ayer veo las noticias y digo, jo, es que está pasando y entonces parece más sencillo ponerse en la piel de estos personajes, pero a la vez es un tema muy delicado y creo que, joder, es muy arriesgado y bueno, que muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Eso, yo sí quería comentar... Vale, pues si queréis vamos a hacer un protocolo... Sí, que no puedo... Vale, más oblicuación, por la cosa de Son Jolet... Sí, sí, sí... ¡Aaah! ¡Ella que le va a quedar! ¡Estás chostack, cochila, ¿no? Ana, me ha salvado la vida. ¡Que me dejo unas gafas de pasta o algo! ¡De cofrada! ¡De cofrada! Gracias por ver el video.